¿Alguna vez ha deseado tener una imagen de su experiencia personal de aprendizaje? ¿Una especie de mapa que le muestre a simple vista cómo percibe el aprendizaje? Una huella de aprendizaje puede ayudarle. La huella hace visible su propia experiencia de aprendizaje emergente, como en un mapa. Las huellas apoyan un examen detallado de su propia experiencia de aprendizaje. Nos muestran cosas que ni siquiera sabemos. ¿Cómo dibujo una huella de aprendizaje? Una huella se divide en cuatro sectores y en cada uno de ellos se encuentran cuatro factores que usted puede utilizar para describir su experiencia de aprendizaje. En base a las preguntas de la guía, yo considero para cada factor si debo marcar mi punto cerca del centro del círculo, lo que significa que tengo poca libertad, poco margen de maniobra. Puedo marcar mi punto cerca del medio, lo que significa que no todo está predeterminado. Tengo libertad en mi aprendizaje. Me encuentro bien, me siento seguro, incluso si algunas cosas son difíciles. Puedo marcar mi punto más bien fuera. Tengo mucha libertad, tal vez incluso demasiada libertad. Mi aprendizaje no está muy predeterminado y me estresa a veces. Por fin tengo la posibilidad de marcar el punto en el exterior del círculo, lo que significa que estoy sobrecargado, en el caos. En el sector de apertura-estructura pienso en mi experiencia general de aprendizaje. ¿Puedo cometer errores? Si marco el punto dentro, entonces no. Si lo marco afuera, entonces sí. ¿Lo que tengo que hacer está claro o no está claro? Por dentro está claro, por fuera no está claro. ¿Es lo que aprendo diferente de lo que esperaba? Por dentro es lo que esperaba, por fuera es diferente. ¿Aprendo en pasos predefinidos o hay varias maneras de aprender? Por dentro pasos predefinidos, por fuera varias vías de aprendizaje. En el sector ambiente de aprendizaje pienso en las secciones de mi entorno de aprendizaje. ¿Siempre hago lo mismo o hay mucha variedad? Por dentro siempre lo mismo, por fuera hay una amplia variedad. ¿Está previsto lo que tengo que hacer o puedo tener algo que decir al respecto de lo que sucede? Por dentro no hay co-creación, por fuera puedo participar y co-crear. ¿Tengo confianza en que hay una relación respetuosa y crecimiento en el aprendizaje? ¿O tienen todos un interés propio competitivo? Por dentro no tengo confianza, por fuera tengo confianza. ¿Puedo interactuar con otros, encontrar las mentes de otros o hay solo interacción con objetos? Por dentro solo hay interacción con objetos, por fuera hay interacción con las mentes de los otros. En el sector mi desarrollo pienso en la libertad de aprendizaje y mi responsabilidad personal. ¿En mi aprendizaje está todo organizado para mí o puedo organizarlo yo mismo? Por dentro todo está organizado, por fuera lo organizo yo mismo. ¿Estoy supervisado en lo que tengo o soy libre de tomar mis propias decisiones? Por dentro estoy supervisado, por fuera tomo mis propias decisiones. ¿Puedo determinar mis propias metas y mi éxito o hay resultados preestablecidos? Por dentro resultados preestablecidos, por fuera resultados determinados por mí. ¿Mi papel está completamente predeterminado o puedo también asumir diferentes papeles? Por dentro solo un papel predeterminado, por fuera papeles diferentes. Este sector determina cómo traigo mi estilo al aprendizaje. ¿Trabajo frecuentemente solo o siempre trabajo con otros? Por dentro solo, por fuera con otros. ¿Hay conversaciones inesperadas o cámaras de eco individuales? Por dentro ninguna conversación inesperada, por fuera hay conversaciones inesperadas. ¿Participo en una serie de redes y comunidades que influyen en mi aprendizaje? ¿O hay solo interacción formalizada e institucionalizada? Por dentro interacción formalizada, por fuera hay redes y comunidades de apoyo. ¿Puedo elegir medios y modos en el aprendizaje o hay solo un tipo de interactuar? Por dentro monomodal, por fuera varios medios y modos. Ahora conecte los puntos y mire su huella. ¿Qué le dice? La huella vuelve aún más valiosa si escribe sus pensamientos sobre los factores que le parecen importantes inmediatamente después de dibujar. Así, se compromete aún más profundamente a reflexionar sobre su experiencia de aprendizaje. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¡Gracias! ¡Los días las mejores! Gracias por ver el video.